La comitiva francesa se reunió en casa presidencial con el secretario privado Héctor Manuel Zelaya. Interesados no solamente en la inversión del país, en los buenos mensajes que han recibido de Honduras hacia Francia, sino que también muy ávidos de conocer el proyecto tan anhelado por el pueblo hondureño como el ferrocarril. Ellos buscan entender mejor los proyectos en cartera del gobierno para definir si pueden apoyarlos. Estamos analizando, por supuesto, porque es la primera hora que estamos aquí, pero hemos visto mucha dinámica del gobierno para apoyar a la inversión. Tenemos proyectos, tenemos una visión, sabemos dónde el gobierno quiere ir y vamos a analizar cómo podemos apoyar sobre eso. Pero hay proyectos, por supuesto, y sabemos lo que podemos hacer potencialmente. La delegación está integrada por representantes de 12 empresas de 7 sectores económicos. La idea un poco de esta fila por el Triángulo Norte era de evaluar las potencialidades, las posibilidades de negocios, de inversión aquí en esos países. Y creo que, bueno, estamos muy entusiasmados, como yo como embajador y con la comitiva de empresarios. La misión empresarial francesa también se reunió esta tarde con el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo.